Yo no sería senadora, ni diputada, ni presidente, ni diputada local, ni alcaldesa, nunca. Yo no me voy a postular nunca. A ningún cargo, no. No. Eso sí que bueno que lo dice porque no es lo mío. Yo creo en la política, quiero tener una postura política, argumentarla, pero no pretendo. Ya lo había dicho, ¿ustedes se acuerdan? Es que la amnesia, miren, ya ven cómo así es. La amnesia llevó a que muchos se olvidaran que en el 2018, yo se los dije, que les dije que iba a acompañar a una persona que, por ahí, en su trabajo, y que yo continuaría desde donde pudiera ayudando, nada más, y que no me iba a proponer para ninguna cosa de esas actividades. Y es la amnesia la que los lleva a olvidarlo y a ser suponero a decir que la señora se las bajo la manga, pues hasta de alcaldía de no sé dónde me ponen. No. No, no, no.